La décima peruana La décima peruana La décima peruana Con su criolla canción El sentir del corazón Manifestado en jarana Al compás de una guitarra Que al pecho de un buen drovero Van marinero tondero Entran a la misma parra Mañuelo en alto se agarra Y comienza la jarana Música auténtica Sana De pinglo De boca negra Es chola serrano negra Es mi música peruana Nacida del criollismo Criolla tiene que ser Porque tuviste al nacer Tu partida de bautismo Tu juntas el gran abismo De risa y desolación Y nos das en comunión El deseo de abrazarte Tú eres la reina del arte Con tu criolla canción Música que das consuelo Que das alegría y llanto Música que por tu canto Eres la mitad del cielo Música Si escucharte lo que anhelo Música Préstame tu inspiración Música Que al compás de este cajón Música Sin ser cantante recito Música Es el sentir de este grito Música El sentir del corazón Música Las notas salen del alma Música Por ser historias vividas Música Que cicatrizan heridas Música Y el desosiego te calma Música Hoy quiero con todo el alma Música Decirte que eres peruana Música Que si me da la gana Música De agarrar cajón y vaso Música Será un fraternal abrazo Música Manifestado en Carana Música 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 Música